Yo he convocado este Consejo de Estado para deliberar sobre el plan nacional para enfrentar el coronavirus y la defensa de la institucionalidad, la democracia y la soberanía nacional. Es una sola voz que se levanta desde Venezuela y desde el mundo, que exige que el gobierno de Estados Unidos cese en su agresión contra Venezuela. El Consejo de Estado ha decidido por consenso y unanimidad declararse en sesión permanente y en emergencia para la protección de la salud, para la protección social y la protección económica del pueblo de Venezuela. Ratifico mi llamado para un amplio diálogo nacional que permita cohesionar la unión nacional para avanzar como un todo con la unión espiritual y las bendiciones de nuestro Dios. ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias!